Ven para acá, vente para acá La mano está atrás Detenidos en un bar durante la planificación de un asalto La Policía Nacional detiene a cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al atraco de gasolineras a punta de pistola en Estepona En concreto se atribuye a la red dos asaltos en gasolineras de la localidad malagueña además de cuatro robos con fuerza en establecimientos y la sustracción de dos vehículos En el marco de esta operación la policía ha detenido a cuatro hombres de entre 21 y 34 años de edad considerados por los investigadores como activos y extremos extremadamente violentos En uno de los atracos se efectúa un disparo al techo en el interior de una gasolinera La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión de todos los detenidos quienes contaban con un amplio historial delictivo Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado entre otros ilícitos penales al atraco de gasolineras en Estepona, Málaga En concreto se atribuye a la red dos asaltos en gasolineras de la localidad además de cuatro robos con fuerza en establecimientos y la sustracción de dos vehículos En el marco de esta operación la policía ha detenido a cuatro hombres de entre 21 y 34 años de edad considerados por los investigadores como activos y extremadamente violentos La investigación ha concluido con la detención de todos los miembros de esta red en un bar de la localidad cuando planificaban un nuevo golpe La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión de todos los investigados Un disparo al techo, en el interior de una gasolinera El primero de los asaltos tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, sobre las 9 horas, poco antes del cierre de una gasolinera en Estepona El CIMAC-091 recibió una llamada en la que alertaban de que cuatro personas encapuchadas con armas de fuego habían accedido al establecimiento, efectuando uno de ellos un disparo al techo Tras atemorizar a los trabajadores, los asaltantes se hicieron cargo con la recaudación de la caja registradora Las pesquisas iniciales revelaron que los individuos emplearon para el golpe un turismo robado en la misma localidad el día anterior Cinco días después del asalto inicial tuvo lugar un nuevo atraco Los autores, que portaban armas de fuego y presentaban las mismas características que en el hecho inicial consiguieron huir en una motocicleta sustraída en otro robo en una autoescuela de Estepona, en el mes de noviembre Fruto de las minuciosas gestiones realizadas por los agentes se consiguieron relacionar ambos hechos planeados y ejecutados por la misma organización criminal, así como identificar a los miembros de ésta quienes contaban con un amplio historial delictivo Planeaban un nuevo golpe cuando fueron sorprendidos en un bar La operación policial se precipitó cuando, durante las gestiones de investigación los integrantes del grupo fueron detectados en un bar, mientras planificaban el venidero asalto a otro establecimiento Los agentes en ese momento procedieron a la detención de cuatro hombres como presuntos autores de dos atracos ofreciendo alguno de ellos gran resistencia al arresto Finalmente la investigación concluyó con cuatro registros en domicilios, en los cuales fueron intervenidos entre otros efectos, una de las armas de fuego empleadas en los atracos 3.000 euros en efectivo y numerosos efectos como indumentaria que los relacionaban con ambos robos con violencia Además, con la desarticulación de esta organización se han conseguido esclarecer los dos atracos cuatro robos con fuerza en establecimientos y dos robos de vehículos Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial el pasado lunes como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, robo de uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas quebrantamiento de condena, delitos contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal Todos ellos han ingresado en prisión